Hola gente, bienvenidos a No Sabamos Nada de Donde, tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción y análisis al primer trailer de la tercera película de Bob Esponja, acercándonos casi al primer aniversario de la muerte de su creador. No sé hasta qué punto él pudo o no estar involucrado con la creación de esta película, pero sin duda alguna ese fue un golpe bastante fuerte para los fans de Bob Esponja. Entonces, no sé, yo no he visto la segunda, pero la primera es una película que me parece increíble. De hecho, a mí antes de esa primera película, Bob Esponja no me gustaba mucho, pero en un cumpleaños de mi primo fuimos a verla y de ahí en adelante no es que yo sea el más fan de Bob Esponja, no es que me haya sentado a verlo juiciosamente, pero Bob Esponja me parece bastante divertido. Entonces quiero ver, solamente viendo este primer frame de esto, creo que la animación va a ser diferente y pues viendo el thumbnail de la película, la animación va a tener un estilo un poco diferente. Entonces, vamos a ir viendo. Antes de comenzar, quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, denle click a la campanita para activar las notificaciones y compartanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de ahí. Entonces, veamos. Me too. Garry, I'm home. Garry? Garbear? Garry? Garry? Have you seen Garry? No. Nope. Nope. Garry's been snail-napped. Garry! This summer, the search begins. Friends don't let friends go on dangerous quests. Woo! Yee-haw! With all new faces. I'm made out of sage, and I am a sage. So it works out pretty well. I'm Patrick. My name means toaster in Celtic. Pretty sure it doesn't. The most amazing places. The lost city of Atlantic City. Boy, I hope we don't lose focus. Look, I wouldn't worry about us losing the... Cotton candy. Ice cream. And a hero. Let it ride, Patrick! Let it ride! You! You can bet on. Put it on L. Patrick, that's not an L, that's a seven. Seven starts with an L. That's weird. The SpongeBob movie. Sponge on the Run. This is gonna be like a buddy movie. Oh, I love your sense of irony, Patrick. Thank you. I love my sense of irony, too. This film is not yet rated. Okay. Empezando, la animación. La animación me gusta un montón. Está súper bonita la animación. Digamos que al comienzo, al comienzo, no sé, es un poco extraño ver a Bob Esponja con esta estética, teniendo en cuenta que siempre o la mayoría del tiempo lo vemos en su animación 2D más tradicional. Digamos que eso fue lo que no me convenció tanto de la segunda película y lo que finalmente hizo que yo no terminara viéndola y era esa mezcla de estéticas en donde teníamos este 3D que no era esta calidad de 3D o no tenía esta misma estética. Porque me parece a mí que aquí tienen como una propuesta y sí, tienen una propuesta muchísimo más sólida. Saben lo que quieren lograr con la estética de la película en términos visuales, en términos de lo que quieren con la calidad de la imagen y del 3D. Bueno, como diferentes cosas. Me parece a mí que el hecho de que hubiera una parte de 2D y luego cuando ellos salieran del agua se volvieran este 3D que se veía un poco extraño, no me parecía tan bien. Igual no descarto que en algún momento vayamos a ver como entornos más reales. Igual ahorita más adelante pues vemos este pueblo como del oeste que viene siendo un escenario muchísimo más real. Pero me parece a mí que el hecho de que todo el tiempo vayamos a estar viendo esta animación, de que todo el tiempo está esta estética, ayuda mucho a que cuando vemos ese pequeño momento de un escenario más realista. No sé exactamente si habrán grabado eso en un set o si también será una reconstrucción digital o algo por el estilo, pero tenemos unas texturas mucho más realistas en ese pedazo. Bueno, me parece a mí que funciona mucho mejor y una vez uno, o sea, aquí ya, digamos que es solamente como los primeros cuadros, los primeros planos en donde digo como ok, este Bob Esponja se ve extraño, pero una vez empieza con todo esto y una vez veo como todos los otros escenarios, veo todos los otros personajes y todo eso para mí ya funciona y me gusta muchísimo lo que están haciendo con la animación. De verdad me parece muy muy chévere, vamos a ver más de la historia de Bob Esponja con Gary, aunque me recuerda ciertos capítulos y creo que hay un capítulo incluso en donde Gary también desaparece o algo por el estilo. Entonces, no sé, digamos que eso es lo que para mí siempre es problemático con este tipo de películas y no solamente de Bob Esponja, sino con películas de esos programas animados que finalmente terminan siendo un episodio más largo, pero en donde a veces es complicado porque las duraciones de los episodios de un programa como estos ayudan mucho a que se mantenga contenido, a que el humor se mantenga bien, a que se mantenga como en las pequeñas dosis que se necesita y cuando se vuelve una película muchas veces se alarga demasiado la cosa o tratan de introducir unos elementos que no funcionan, ya las bromas se vuelven repetitivas. A mí, por ejemplo, la primera película de Bob Esponja me parece que es muy efectiva porque me parece que se mantiene totalmente y es una película que aún ahora cuando la veo me río un montón y me gusta muchísimo. Tal vez tendré que darle una oportunidad a la segunda. Por favor, abajo en los comentarios si vieron la segunda, díganme ustedes qué opinan. ¿Está al nivel de la primera? ¿No está al nivel? Bueno, etcétera, etcétera. Pero entonces ver como esto que es reminiscente a varios capítulos y a diferentes cosas como que me preocupa un poco, pero pues no sé, es que la animación es tan bonita, la animación está tan bien lograda que me gusta, de verdad me gusta mucho lo que están haciendo con la animación. Pero digamos que en términos de trama nos lo deja muy claro. Bob Esponja, Gary y la relación de ellos dos que siempre es como súper importante y pues como la relación de cualquier persona con su mascota. Pero entonces Gary desaparece y Bob Esponja tiene que ir a buscarlo. Entonces se va a ver con Patricio en este viaje. No sé cómo. Uf, digamos, esto me gusta muchísimo. Los efectos de las burbujas me gustan mucho, pero el pelaje, el pelaje de arenita me gusta muchísimo. Me gusta mucho la textura del pelaje de arenita. No sé, creo que visualmente es muy, muy sólida. O va a ser una película muy, muy sólida. Entonces creo que en ese sentido está muy, muy bien. Pero entonces vamos viendo todo esto y me parece que es divertido ver como todas estas cosas, ver el carro hecho a partir como de hamburguesa, que es el tema de las cangreburger y toda esta cosa. Y además, Keanu Reeves. Lo hemos dicho, lo volvemos a repetir y lo diremos a perpetuidad. Cualquier cosa que tenga a Keanu Reeves solamente se beneficia de tener a Keanu Reeves. Y si todo el resto de la película va a ser una porquería, creo que este momento está salvado totalmente. Y ver, me parece que además el efecto está bastante bien logrado. Me gusta mucho como los pequeños movimientos, el movimiento de la, de la, de la, de esta bola de eno que también coincide como con el movimiento de la cabeza. Y cuando él hace movimientos, como la bola también se mueve. Me parece que está muy, muy bien logrado este efecto. Y es Keanu Reeves. Pero entonces miren que aquí, esta integración de este 3D con este entorno más realista, con esta bola de eno, incluso con Keanu Reeves, se ve mucho mejor para mí, a mi gusto, de lo que se vio cualquier cosa que yo pude ver en los trailers de la segunda película. Entonces, eso me da una buena señal porque digamos que en la primera película, cuando tenemos esta integración con el mundo real, tenemos que igual sigue siendo la animación 2D que funciona muy, muy bien. Se ha utilizado muchas veces en películas como Mary Poppins, en Quién mató a Roger Rabbit, en Space Jam, bueno, en un montón de cosas. Y esa integración me parece que es lo suficientemente inverosímil para que uno entienda que son dos personas o dos personajes o dos sets de criaturas de diferentes universos que funcionan muy bien cuando entran a jugar dentro de la misma pantalla. Pero el hecho de que con el 3D me parece que es mucho más complicado y como creo que esta película tiene una identidad visual mucho más definida, me parece que funciona mucho mejor, igual que el sentido de la animación 2D. Uno entiende que cada una de las dos estéticas tiene su identidad propia y cuando entran a la pantalla, cuando se unen en esta pantalla, funciona mucho mejor. Este cuadro me gusta muchísimo. Pero entonces, bueno, esta parte me parece que visualmente es súper, súper, súper bonita, está muy, muy bien lograda. Y ahorita, por ejemplo, los ojos, los efectos de los ojos, cómo entran estos otros pececitos a mostrarles el algodón de azúcar, los churros, el helado. Pero, como todas estas cosas, me parece que funciona bastante bien y de lo que quería, bueno, aquí todo esto sigue, de lo que quería hablar era, por ejemplo, este final. Era aquí al final, por qué estoy viendo yo el trailer en inglés, porque creo que está la versión doblada y por qué generalmente veo yo las cosas en inglés. Y es porque, bueno, yo no tengo ningún problema con las cosas dobladas. O sea, si yo, como muchos o como todos nosotros aquí en Latinoamérica, crecí con cosas dobladas y me parece que el trabajo de doblaje que se hace en Latinoamérica es increíble. El trabajo de doblaje está muy, muy bien logrado en cuanto a la calidad de voces, en cuanto a la calidad de la traducción. Me parece que muchas veces, y aquí va mi punto, el humor es algo que es muy difícil de traducir porque es algo muy particular. Bromas que funcionan en español no funcionan en inglés y viceversa. Y el trabajo que tienen que hacer para que una broma funcione desde su idioma nativo a un idioma totalmente diferente es muy complicado. Y creo que en términos generales lo logran hacer bastante bien, pero hay ejemplos en donde no lo logran. Y es que es lógico, o sea, no estoy criticando y no estoy diciendo como hay muchos estúpidos, no pueden traducir esta broma. No, es imposible traducir ciertas cosas. Entonces para mí las voces originales, las personas que están teniendo la oportunidad de trabajar directamente con el director y con los equipos creativos detrás de estas películas, son las voces que yo quiero ver. Y además, como lo he dicho aquí en Colombia, por ejemplo, últimamente he visto que hemos tenido la oportunidad de ver películas animadas en su idioma original, subtituladas. Y eso a mí me parece genial porque la animación no es algo que es solamente para niños. Los adultos también podemos ver animación y los adultos también queremos ver animación. Y el hecho de que nos den la oportunidad de verla en su idioma original con sus voces originales, a mí me parece genial. Entonces, por ejemplo, esta broma del final en donde están hablando de su sentido de ironía, pero ironía en inglés que es irony, que se parece a ironing, que es planchar. No sé exactamente cómo puede funcionar una broma de esas en español. En inglés me parece que funciona muy bien, me da mucha risa porque es mi tipo de humor. A mí los punts me parecen lo máximo. Entonces, me causa mucha gracia, pero no sé exactamente cómo vaya a funcionar en español o si logran hacerla funcionar, si va a funcionar de manera tan efectiva como funciona para mí en inglés. Y además, yo tengo la fortuna de que sé hablar inglés y de que entiendo inglés. Entonces, digamos que por ese lado sé que hay muchas personas que de pronto no tienen esa misma habilidad o que de pronto no están en ese momento todavía, que están aprendiendo a hablar inglés o que diferentes cosas, pero todavía no están en un momento en el que son fluidos o el que tienen el conocimiento que yo puedo tener. Entonces, digamos que no tengo ningún problema con que las personas vean cosas dobladas, pero yo siempre sugiero ver las cosas subtituladas con su idioma original, con sus dicciones originales, con sus acentos originales, con diferentes cosas. Porque me parece que a pesar de que el trabajo de doblaje es muy bien logrado, creo que sí hay muchas cosas que se pierden en medio de todas esas traducciones y todo esto. Pero sí, entonces digamos que en términos generales, el trailer me gusta. El trailer me gusta un montón. Me gusta mucho la animación. Me gusta mucho el humor. La historia me parece que es sencilla, pero pues tampoco es que necesite ser algo del otro mundo. Pero digamos que los elementos que veo me gustan, pero sobre todo lo que me atrae es la animación. Me parece que está muy, 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 muy bien lograda. Entonces habrá que ver qué nos muestran en trailers siguientes, porque esto va a estar en teatros en mayo. Entonces faltan todavía algunos meses y tendremos la oportunidad de ver más material de esta película, en donde nos muestren de pronto si hay cosas más locas, si hay algo más que nos están escondiendo de la trama, o si simplemente va a ser esta cosa básica que, pues, como digo, no estaría mal, pero sí me gustaría ver algo más. Entonces sí, por el momento creo que no tengo nada más que decir al respecto. Les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones. ¿Qué les pareció a ustedes este trailer? ¿Qué les parece comparado con el de la segunda? ¿Con el de la primera? ¿Les gusta Bob Esponja? ¿No les gusta? Por favor, dejen todo eso abajo. Denle like a este video. Compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar. Suscríbanse al canal. Si son nuevos y si ya están suscritos, denle clic a la campanita para activar las notificaciones. Y así se van a enterar de todo lo que sucede aquí en YouTube con No Sabemos Nada de. Videos nuevos, directos sorpresa, directos programados, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que también encuentran muchos de nuestros programas ahora en su versión de solo audio en las plataformas de podcast que existen. Pueden escucharlo en SoundCloud, en Spotify, en Apple Music, en donde lo prefieran. Entonces también vayan a buscar eso. También pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com slash nosabamosnada de 4. En Twitter, en Instagram, en arroba nosabamosnada de, pero me encuentran como nosabamosnada de. Y también recuerden unirse al Discord de comunidad de NSN. Todos los links los encuentran abajo en la descripción de este video. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.